Muy bien, aquí, ¿no? Hemos simplificado un 2 aquí, un 2 acá, ya que los dos se están multiplicando, ¿no? En ambos lados. 2 se está multiplicando a A, y este 2 se está multiplicando a esta raíz. Por propiedad básica, se pueden eliminar. Muy bien, A va a ser igual, entonces, a la raíz cuadrada de R por Y. Hasta el momento, ahí como está, no puedo hacer nada más. ¿Sí? Vamos a trabajar ahora con las otras dos, con la otra circunferencia. ¿Sí? Vamos a aplicar la misma propiedad, pero ahora en las circunferencias B y C, en estas dos. Aplicamos la misma fórmula. Aplicamos la misma fórmula, porque no hay otra. Y empezamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la distancia de los puntos B y C? Exacto, vale. 2 por la raíz cuadrada del radio mayor, ¿cuál es el radio mayor? El radio mayor es R. Por, ¿no? El radio menor, que vale en este caso, X. ¿Sí o no? Muy bien, aquí observo algo. Tengo una igualdad de A que vale esto, y otra igualdad de A que vale esto. Una está en relación a Y, y la otra está en relación a X. Justamente lo que necesito hallar, X sobre Y. Bien, por lo tanto, vamos a igualar esos dos valores de A. O simplemente, como dicen otros, vamos a reemplazar. A ver, reemplazamos A. Si reemplazamos A, sería de esta forma. En vez de colocar acá, coloco el valor que tiene aquí. Que es raíz cuadrada de R por T. Así. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que hago aquí entonces ahora? Elevar el cuadrado a ambos. Bien, chicos. Acá yo puedo descomponer estas raíces. Si yo veo, esta raíz es una raíz de una multiplicación. ¿Sí? Puedo aplicar esta descomposición entonces, miren. Puedo decir que la raíz de R. Multiplicado por la raíz de Y. ¿Sí? Es igual a esto, a la raíz cuadrada de R por Y. Es lo mismo. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a descomponer las dos raíces. Este dos, recuerden que está multiplicando. Sería aquí R por la raíz cuadrada de X. ¿Ven? Esta propiedad se aplica siempre y cuando la raíz sea de una multiplicación o de una división. Ojo, esto no aplica cuando hay suma o resta, chicos. ¿Sí? Muy bien. Tengo esto. ¿Y por qué he hecho esto? Muchos se preguntarán, profe, ¿por qué lo he alargado así? Estoy extendiendo más el tiempo. Bueno, por algo muy simple. Lo que hicimos aquí con el 2. ¿Ven? ¿Qué pasó? Los eliminamos, ¿por qué? Porque el 2 está multiplicando al A y el 2 está más la raíz. Eran iguales. Chao. Se fueron. Y aquí observamos lo mismo. Esta raíz de R, está multiplicando al Y, a la raíz de Y, es igual que la otra raíz de R acá, que también se están multiplicando. Por lo tanto, como son iguales, chao. Ojo, no significa que se hayan vuelto cero, ¿no? Sino que los he simplificado. O sea, me ha quedado 1 aquí y 1 aquí. Pasamos a aquí arriba. A ver cuánto me queda. Acá me va a quedar 1. 1 por raíz de Y. Y acá también me va a quedar 1. ¿Sí? Ojo, cuando uno simplifica, el mínimo valor que uno puede reducirlo es 1, chicos. Muchos piensan que al simplificar, queda cero, dicen. No, no, no queda cero. Queda 1. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿qué hago? Simple, chicos. Miren, me está pidiendo hallar este X sobre Y. X sobre Y. Y miren lo que tengo acá. Tengo raíz de X y acá tengo raíz de Y. Esta raíz de Y la voy a pasar a este lado. Así, de esta forma. Vamos insertar una fracción. Ya está. Me va a quedar acá arriba la raíz de X y abajo me va a quedar la raíz de a ver, la raíz de Y. Así. ¿Esto a qué cosa va a ser igual? ¿No? Vamos a entrar un poquito más. Ya está. ¿Esto a qué cosa va a ser igual? Este 2, bueno, 2 por 1 es 2, ¿no? Este 2 lo voy a pasar al otro lado dividiendo, chicos. Porque se está multiplicando. Va a pasar dividiendo. Acá sería 1 y abajo sería 2. Un medio. ¿Sí? ¿Lo ven? Lo hemos puesto de esta forma. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer acá? Vamos a factorizar la raíz en esta fracción. Sería acá. La convertimos en una sola raíz. Raíz cuadrada de una fracción. Sería la raíz cuadrada de X y abajo de Y. Así. ¿Y por qué he hecho eso? Para hacer lo siguiente. Esta raíz cuadrada la voy a pasar al otro lado en forma de potencia. Y acá me va a quedar solo X sobre Y. Sería igual a esto. A ver. Tendremos acá esto. Me va a quedar aquí X sobre Y ¿no? Igual a 1 sobre 4. Claro. Como es potencia, ¿no? Va a ser 1 al cuadrado. Vamos a ponerlo de una vez. 1 al cuadrado va a ser 1 y 2 al cuadrado va a ser 4. Quiere decir que X sobre Y va a ser igual a 1 cuarto. Justamente lo que necesitaba hallar aquí. Esta sería entonces mi respuesta. ¿Eh, chicos? Esa sería mi respuesta. ¿Ven? Profe, profe, profe. ¿Qué dijo? ¿Del 4? ¿Por qué salió 4? Ah, no escuché eso. Ya, vamos a hacer este paso que faltó. Bueno, chicos, miren. Esta raíz pasó al otro lado en forma de potencia. Quiere decir que me va a quedar así. A ver, vamos a eliminar esto acá. Acá me quedó como esa raíz pasó al otro lado, ¿no? Acá me quedó solo Y y arriba X. ¿Sí? Y acá me va a quedar lo que es una... Como esta raíz pasó en forma de potencia y la potencia va a abarcar a toda la fracción. Y entonces como es raíz cuadrada va a ser potencia cuadrada de una fracción. que es de 2 y arriba de 1. Ojo, una fracción siempre va entre paréntesis para especificar que la potencia va a abarcar a toda la fracción. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, acá simplemente resuelvo la potencia de una fracción es la potencia de cada uno de los lados, ¿no? 1 al cuadrado 1 y 2 al cuadrado 4. ¿Sí? Esa sería entonces mi respuesta. ¿Sí, chicos? Ahora sí, ¿entendieron ahí esa parte? Muy bien. Listo, chicos. Esa sería entonces mi respuesta. ¿Vieron cómo trabajé? No importa si haya 3, 4, 5 circunferencias, ¿no? Si están sobre una misma recta puedo aplicar la misma fórmula una y otra vez. ¿Sí, chicos? Para ustedes les voy a dejar esta pequeña tarea. Está recontra fácil, ¿no? Ya acá habla sobre una de las primeras propiedades que empezamos a ver. No equivoco, era una de estas, ¿no? Ya ustedes tienen que ver cuál de estas 3 o de estas 4 puede ser, ¿no? Cuando estamos hablando de la circunferencia, ¿sí? Revisen bien estas fórmulas y van a ver qué fórmulas estarían. Está recontra fácil. ¿Sí? Muy bien, chicos. Esa sería su tarea de esta semana. Y por consiguiente, chicos, esa sería nuestra clase de OV. ¿Sí?